Todo lo que para nosotros fue un gasto bastante oneroso con respecto a gastos de todo lo que es marketing y todo eso, que tuvimos que desecharlo porque tuvimos que modificar fechas, lo volvemos a hacer para la fecha de junio, como ellos se comprometieron con nosotras a través del Zoom, y nos encontramos en el día de ayer con la novedad de que también lo tenemos postergado nuevamente, sin ni siquiera tener nosotros a través de su propia boca esa información, la recibimos a través de terceros. El destrato es siempre ese, porque yo considero que el destrato se da porque somos mujeres, y como el tema bocha siempre fue de hombres, y ellos creen que todavía vivimos en el siglo pasado, las mujeres tienen que lavar platos, porque así nos lo han dicho en varias oportunidades. Hoy le postergaron el campeonato y no nos dieron otra fecha. No, no nos dieron otra fecha, no nos dijeron absolutamente nada. Volvimos a hacer todo, que lo todo es decirle a la gente que nos auspicia, muchachos lo pasamos de mayo a junio, a la persona que hace tarjetería, chicos a ver cómo podemos hacer, porque nos lo pasaron de mayo a junio, tener que cambiar toda esa información, toda esa papelería. Nosotros habíamos hecho notas al Consejo Deliberante para pedir que el Campeonato Argentino de Damas sea de interés público para nuestra provincia y para nuestra ciudad. Todo eso lo volvimos a hacer de mayo para junio. Pero nosotros tenemos, a través de la Municipalidad de General Pico, lo que hay dado, porque no íbamos a tener público, porque íbamos a respetar a rajatabla el protocolo que nos habían estipulado, porque íbamos a manejarnos con burbujas de hisopados para las delegaciones que venían. O sea, teníamos todo hecho. Entonces no correspondía una suspensión de esa forma. No estamos diciendo y no estamos queriendo decir que la pandemia no existe, está lejos de nosotras esa situación. Tenemos dudas con respecto a que si hoy quieren o no que las mujeres hagamos un campeonato argentino. Ese es nuestro punto de vista. Yo creo que a la Confederación Argentina no le gustó, y es una opinión mía y me hago cargo de lo que me quieran decir, fue que nosotros le redujimos. Ellos hablaban de traer 16 jueces, y nosotros para cumplir el protocolo le dijimos, con un árbitro por cancha lo pueden hacer, solo pueden venir 8. Ellos hablaban de 6 dirigentes de la Confederación Argentina, y nosotros le dijimos, para cumplir el protocolo, 5 personas entre Confederación, Federación de la Pampa y Asociación Norteña. Entonces yo creo que el punto que más se lleva a la controversia entre las damas de cultural argentino es poner los puntos y decir, no, ¿para qué queremos gente de más si con esta gente y esta cantidad se puede hacer igual? Se están pasando ya de la raya en las faltas de respeto, porque alguien no se puede enterar que le postergan un argentino dos veces y la segunda vez nos enteramos por un tercero. ¡Gracias!